Nos dieron la oportunidad aquí los jóvenes y los maestros de la prepa 27. Bueno, es una alegría importante. Pues de alguna manera me siento, digamos, compensado, ¿no? Con la amistad que yo me ha brindado. Y bueno, vamos a seguir, ya lo dijo el rector, me dio instrucciones, y seguir apoyando a la prepa 27. Han hecho un trabajo extraordinario los maestros. Y bueno, ustedes van a verla, es una de las escuelas donde hay muchas mejoras en la escuela. Y para nosotros es muy silencioso. Los profesores pues están preparando, están utilizando sus diplomados, sus cursos, talleres, sus competencias, que es lo que está ahora, digamos, caminando para entrar a los bachilleratos único nacional, que a la universidad ya está y que, bueno, ya vieron que anunció, tenemos la oportunidad al rector de anunciar que va a haber apoyos para cuatro preparatorias, con su show, como es la prepa 40, que entra también en este programa, como es la prepa 32 de Zeguala, la prepa 33 de Chilpancingo, la prepa 39 de Ajuchiclán, la 40 de Cruz Grande, y mañana mismo se consiguió la prepa 30 de Coahí, que entrarán en este programa que es para la certificación, que se les va a construir. También anunciamos que a la prepa 1, una parte que le apoyó el FONDEM, ustedes saben que por el temblor de marzo pasado, se hizo unas retas que ya son menos insostenibles, pueden tener a esos jóvenes, y el FONDEM apoyó por un 80% para la edificación, ese edificio, y el otro 20% ya lo etiquetó a la universidad para que construya. Bueno, en todo este marco, pues darles buenas noticias a la gente, es la preparatoria esta. Ustedes saben que en el 82 querían desaparecer nuestras prepas, hoy son las más competitivas, hoy son las que están dando cara por el Estado de Guerrero, junto con otras, obviamente, no estamos diciendo que son por las mejores, pero sí las que estamos preparando muy fuertemente a nuestros profesores, para que tengan sus diplomados, sus competencias, y bueno, esto nos va a dar como resultado que en máximo dos años, tengamos los mejores estudiantes de bachillerato, regresando en el Estado de Guerrero. ¿Esta preparatoria número uno se va a transcribir toda actualmente, o se va a demoler? Sí, el edificio del frente, que es el más grande, que tiene un costo por arriba de 15 millones de pesos, pues se va a demoler, yo creo que en este mes, el rector pondrá la primera piega junto con el gobernador, el PONDEMO nos dio otro recurso, sin embargo, la universidad ya ha etiquetado para que un recurso, el 20% del total de la obra, para que en estos días podamos iniciar la construcción. ¿Cuáles son los requerimientos que está cumpliendo la web para la certificación, que mencionaban cuántas preparatorias lo hay en la revista? Mira, ahorita tenemos ocho preparatorias, el año pasado conseguimos cerca de 6 millones de pesos para equiparles su infraestructura y edificarla, de las que yo recuerdo, por ejemplo, le estamos apoyando a la prepa 39 de Acuchitlán, a la prepa 6 de TECPAC, a la prepa 29 de TISLA, a la prepa 27 de Acapulco, a la prepa 1 de Chihuahuan 5, entre las que yo recuerdo, y que metimos un proyecto, ya fueron aceptadas, estas entran cuando ya a su planta académica, en su mayoría, más del 60% están en los cursos de PROCORVENS, y también que sus programas de estudio ya están encaminados por competencias, y ahorita en este proyecto de este año, igual estas ocho preparatorias se les va a apoyar, con un monto de cerca de 625 mil pesos, para seguirlas equipando en sus laboratorios, en su infraestructura digital, y también, bueno, se le consiguieron en este marco de este proyecto, la edificación de cinco edificios, ya lo decía, que es para la prepa 40 de Cruz Grande, para la prepa 33 de Chihuahuan 5, para la prepa 32 de Iguala, para la prepa 39 de Juchitlán del Progreso, de Tierra Caliente, y la prepa 30 de Cuajinicuilapa. Entonces, estamos trabajando, vienen buenas cosas para el nivel medio superior, aquí hay que recalcar que nuestros profesores están yendo adelante, liderando los proyectos estos, sus cursos por competencias, y eso a nosotros nos da mucho gusto, que vayamos a la vanguardia, que somos la universidad que está trabajando, y que no está dando notas malas en la sociedad, y que en tres años vamos a tener los mejores estudiantes de bachillerato, así como los tenemos ahora en la bicicleta, eso nos da mucho compromiso, mucho, digamos, que mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir trabajando, y seguir certificando nuestros procesos administrativos, evaluando nuestros programas, y apreditándolos para que sean nuestros egresados, alumnos de competencia internacional. La prepa 27 por ahora, es la única que está entrando a este programa, y bueno, esperemos que las otras también se alimen, y se les está apoyando mucho al rector, en su infraestructura, en su capacitación, y obviamente tendrán que ser la siguiente etapa. ¿En qué están atrasadas esas como la 17 y la prepa 2, sobre todo, que es de mayor antigüedad aquí en Acapulco, y no alcanza a ningún nivel académico? Ahí, para entrar a un proceso de certificación, se necesita que por lo menos el 60% de sus profesores, estén habilitados por competencias, que hayan cursado un diplomado que se da, están en ello ahorita, precisamente los días sábados, están trabajando en ello, y ya le va a entrar este próximo proyecto que vamos a meter, ya le va a entrar la prepa 7, la prepa 2, y esperemos también que la 17. En la prepa 2, vamos hablando de las preparatorias, en el año 2007, hay quejas con santes del padre, que practican un bullying muy perverso, muy peligroso, ya se lo había preguntado al rector, pero no sé si hubiese hecho algo al respecto. Tengo el comentario del rector, efectivamente, que está pasando este fenómeno, y al igual que en muchas preparatorias, y hoy precisamente vamos a reunirnos con el rector y el director, para ver cómo se ha atendido este asunto. El rector ya les había hecho unas recomendaciones, sobre todo tenemos que actuar como universidad, nombrando a los jefes de los departamentos psicopedagógicos, que observen, que orienten a los chavos, para que nos tratemos como iguales en las preparatorias, no discriminemos, porque bullying es una manera de discriminar, de enfrentar, de hacer un lado a los jóvenes, que no eligieron tener ciertas características, en su físico, entonces nos tenemos que aceptar como tales en la universidad, todos los universitarios valemos lo mismo, y nos tenemos que respetar como tal.